Suave aurora Quemándome la piel Rompiendo vestiduras Dejándome sin hiel Va bombeando sangre Va limpiando los lamentos Lo he sentido antes Ahora juego cartas Que marcadas están Va bombeando sangre Va limpiando los lamentos Lo he sentido antes Ahora juego cartas Que marcadas están El día en el desierto Vamos a dormir Vamos a imaginar que vives vos ahora en mí ¿Qué vamos a hacer con este par de onces? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a salar? Los mares se evaporan ¿Qué vamos a hacer con este par de onces? ¿Qué vamos a hacer con este par de onces? ¿Qué vamos a hacer con este par de onces? ¿Qué vamos a hacer con este par de onces? ¿Qué vamos a hacer con este par de onces? ¿Qué vamos a hacer con este par de onces?